No tienes Shadowban. Estos días, TikTok ha estado recomendándome videos de personas que dicen tener Shadowban. Así que empecé a revisar los perfiles de estas personas, también revisé los videos que suben y encontré el problema. Estimado creador de contenido, déjeme decirle que usted no tiene Shadowban. La razón por el cual tiene tan pocas vistas sus videos es porque no tiene nada que ofrecer a la comunidad. Mejor preocúpese en mejorar su contenido. Que el contenido tiene. Y antes de subir un video, póngase a pensar. ¿Por qué las personas deberían guardar tu video y darle like a tu video? ¿Cuál sería la razón? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!